Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre con un poco de calor acá, pero se soporta ¡Cállate Leia! Siempre no se puede ¡Leia, cállate! Y ahora sí Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? Me imagino que con mucho calor, con mucha sed en este verano, pero terriblemente, es algo asqueroso, que ya no se puede soportar, pero si aguantamos el frío, también aguantamos el calor, siempre en compañía de buena cerveza, como las que tenemos hoy día, disponibles en el video Burro Tomat, que nos llama 689, ahí también pueden encontrar bebidas y jugos, ¿sí o no, Isidora? ¡Sí! Ah, y donde hay con gorra, está con dentro de la casa, el calor, ¿qué hace? No, es que están mis piezas, pudo arriba, es horrible Ah, eso sí Y no sé cómo lo soporto No, tampoco sé cómo lo soportas ¿Cómo estás? Bien, muy, estoy con el estilo chalichina, o no sé ¿Por qué me decís chalichina? Yo no me creo chalichina Pero si acá tienen la máscara Esta no es mía, ya Me pudo inventar la cuestión Ya, te van a conectarme, porque hoy día vamos a comer algo rico Vamos a también conocer una muy buena banda que se ha presentado en muchos escenarios en Santiago y también en regiones Una banda que se formó el año 2009, que tiene 2 EP, también tiene un disco en estudio y también tiene un disco en vivo que justamente es el que vamos a hablar el día de hoy Es una banda que partió haciendo sus presentaciones a la antigua, o se dice Porque empezaron a presentar a su finazo, a su colegio, y después pasaron a los bares y después empezaron a autogestionar sus mismas tocatas Y eso nos llevó también a ver, pero inclusive en regiones, recabó, por ejemplo Me refiero a una banda de tránsito metal, Bloody Excitation Bloody Excitation, y señora, como te comentaba, llevando el tiro un saludo a mi compadre Cesarillo Que me lo regaló estos dos discos, adivina dónde los juntamos El el... Exactamente Me lo regaló estos dos discos, el cual tenemos aquí en mis manos el Live to Nowhere Que es un disco DVD en vivo, pero es un poquito, allá voy En el cual podemos encontrar temas que aparecen en su primer EP llamado Road to Nowhere O sea, Ruta de Granada, o Camino para Granada Pero, la gracia que tienen estos chiquillos, chiquillos del Clash Metal, es que siempre, siempre En cada disco, en cada producción que han hecho, añaden algo nuevo Para que la gente, digamos, se prenda para ir contando su otra producción ¿Ya? Este disco es un disco de transición, porque esto nos va a llevar directamente Porque aquí aparecen Fierro, si no hubo dos temas de su próximo disco Y ya están en proceso de composición y prontamente van a empezar a grabar La producción de ese disco lo hizo el barista de Homicide, la misma banda amiga de Menorche ¿Qué te parece? Súper, me gustó ¿Sí? Qué bueno A mí siempre me gustan como las imágenes que tienen, también interesantes Todo esto es que no, por supuesto Eso es lo importante, no le da la espalda a la cama Y hoy día vamos a comer una receta muy rica Y la vamos a apoyar con alivines que... Papas rústicas Aplaudan por favor El regreso a este canal De las maravillosas, clásicas Y muy apetecidas papas rústicas Tienen un papas rústico que le gustan las papas rásticas Hoy Papas rásticas Vamos bien Así que vamos a ir a ver esta receta carnívora Hoy día, un día de febrero muy caloroso al estilo de... Meta Chef Verano, muriéndonos de calor Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien como siempre Hace calor pero se soporta Y vamos a costillar a la cerveza con papas rústicas Carne con papas rústicas, lo más rico que hay en la vida Así que, ¿quieren verlo en inglés? Para esta preparación vamos a utilizar Papas Un kilo de costillar Ajo escama Sal mostaza Orégano Salsa mostaza miel Pimienta negra Y ver que el cha 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 Antes de comenzar con esta receta queridos amigos Les quiero contar que para cerrar la gira promocional del DVD Life to Know World de mis amigos de Blood Excitation Este 23 de febrero se va a llevar a cabo el Anchi Mayen Fest Ubicado en el kilómetro 14 que une Lanco con Panguipulli Específicamente en Puñique Ruta 203 Tendremos por supuesto los amigos de Blood Excitation Autofaggy de Los Ángeles Neonumpax de Temuco Oxysor de San José Sauce Crusher de San José también Y Chromatic Vision de Lanco Auspicia por supuesto Mini Mercado Las Gemelas de Harry Y la entrada tiene un costo de $2000 pesos Y con carpas $3000 pesos ¿Por qué? Porque es al aire libre chiquillos Es un Open Air Para celebrar y cerrar la gira de estos amigos Y por supuesto también ir cerrando este caluroso verano Nos acompaña con muy buen metal Trash Metal, Old School, Agualter Metal, Chuche Ya queridos amigos metaleros comerciales, hambrientos, serviertos Vamos a empezar con la receta Como se dieron cuenta ingredientes solamente tenemos dos Que son las maravillosas papas Las cuales las vamos a convertir en papas rústicas Pero al horno Porque ya también va a ser al horno ¿Se acuerdan cómo es la receta de las papas rústicas? No, bueno, solo por el cuerno Las vamos a echar a cocer con piel y muy bien lavadas Durante 8 minutos en agua hirviendo Pasados los 8 minutos cortamos el fuego Retiramos y ponemos en agua fría un ratito ¿Ya? Si pasamos de los 8 minutos la piel de la papa se nos va a hacer tira Y no van a quedar como papas rústicas Sino que van a desarmarse y van a ser papas mayas Así que 8 minutos cronometrado Para preparar este costillar al horno Que es lo primero que vamos a hacer Vamos a tomar el costillar y lo vamos a alinear ¿Con qué? Con la sal mostaza por supuesto La pimienta negra Nuestro merquén Y nuestro orégano Sin olvidarnos por supuesto el ajo escamas Cortesía de mis amigos de BING alimentos Disponibles en liter y chumbo Vamos a alinear nuestro costillar Y una vez que ya tenemos alineado con los alineos secos Vamos a proceder a embetunarlo con esta sal mostaza miel light Muy rica para estas comidas Al dulce para que no me digan que siempre Al dulce, al dulce Y luego de eso Vamos a tomar cualquiera de las variedades que tenemos acá De cerveza Schneider Baisa Disponible por supuesto en Blue Restaurant Y lo vamos a dejar reposar Durante dos horas Cubierto en cerveza Y tapado Ojalá Dos horas amigos Van a tener que levantarse tempranito Ojalá no lo hagan un día sábado O bien Lo pueden dejar un día para otro Es lo mismo De hecho va a quedar Como más sabroso Con este reposo grande De horas Seguido de eso Hay dos opciones Una que es la clásica Que vamos a tomar nuestro costillar Vamos a meter en una sartén Retornada con aceite Ojalá de oliva preferentemente Ponemos el costillar ahí Ponemos las papas precocidas Ya puede ser en tiras largas o bien endados Y lo vamos a meter por una hora al horno Cubierto con una lusa metálica Para que acelere la cocción E incluso Va a quedar Casi como mechado O Lo que voy a hacer yo Ocupando esta maravillosa sartén Olla que me regaló mi madre Para mi cumpleaños Que bien vale decir Que justamente El año 23 de febrero Día que es El concierto de Procicitation Por ende no podré ir Porque quiero disfrutar con mi uva Voy a poner El costillar en esta olla En el horno Esta olla es para horno ¿Ya? Voy a poner ahí Voy a vertir la cerveza que quedó Y Lo voy a dejar De 45 a 50 minutos A 180 grados En el horno Eso no será que Si bien nos va a dar mucho calor La vamos a disfrutar muy bien Porque la carne va a quedar Súper Súper Saborosa Y blandita Así que chiquillos No los aburro más Voy a dar al piro Una Schneiderweiser Creo que cubana Meintesweiser Algo de más cacho Así que Sin más rodeos A cocinar No los aburro más Siempre a un gol Tu opinión Reservate a casa Un garacho admición Y solamente Si el nero es cualquiera El grito es los círculos De mi sistema No va a tragar Tus buenos poderes Con él Si es la libertad No me confío No voy a aguantar Por solo No me confío 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 ¿Te das la mano? Supongo 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 que te das la mano Oye Es tanto calor Isidora Que la cámara se me calentó Me tiró un termómetro diciendo Apáguen un rato Porque hace mucho calor Y la cámara está caliente Así que tengo que apagar un ratito Y ventilarla Ahí van a la ventilar Oye Es más de lo que hacer Estar con un gorro en la mesa Te aviso Le aviso también a la gente de la casa ¿Ya? Pero yo lo hago Porque sí Porque me bañé Claro Una receta Bueno, clásica Un costilla al horno agridulce Medio picante Con papas rústicas Las clásicas ¿Ya me estás imitando? No No Así que se las dejo ahí Para que lo preparen Chiquillos Bloody Excitation Se las está presentando el 23 de febrero Ya se los comenté con grandes bandas Para cerrar su gira de promoción De veré Like to know Una excelente banda de thrash metal Nuevamente Proyecto los agradecimientos A nuestro amigo Cesarillo Por habernos regalado esto Excelente material A los hitlers Oye Eso aquí no Aquí no Cuidadito Así que chiquillos Sin más Antes que Daisy se siga saliendo De la compostura Como suele ser ¿No? Ya pude un poquito Los dejamos invitados Para toda semana A ver una gran banda Que ya pasó por Metal Chef En la primera temporada Y hoy día O sea En una semana más Se va a repetir el plato Se las dejo ahí Para que adivinen Y acuérdense Los que ganaron Los concursos La semana pasada Reclámenme el plan Porque hemos apuntado con el minuto Así que chiquillos Sigan cambiando el calor Con buena cerveza Nuestros queridos auspiciadores Ahí ustedes pueden verlos Los que están en Chile Exactamente Los que están en Chile Exactamente Así que chiquillos Nos vemos en un próximo capítulo pronto Salud Isidora Salud Y aguante Metal Verano Eso Oye Pero tiene mucho salvo Así que le puedes poner el marquillo Ahí Y con Mmm Me encanta cocida Me han cogido el mío Me lo queréis quitar Si, está bueno Uh Gro centimeters Dos 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 Esas Dos Dentres